Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vázquez, que viene desde los headquarters de Impuestos, RD y algo más. Hermano Franklin, bienvenido a tu segmento, maestro. ¿Cómo estás? Claro que sí. Buenas noches a todas las radio audiencias que nos escuchan y a los que nos siguen por redes sociales. Estamos como cada luna aquí en su segmento de impuestos. Claro que sí. Como dirían en buen dominicano, o en buen dominicano no, en el largo popular, la muerte y los impuestos. No te lo depinta nadie. Cuéntame hermano Franklin, ¿qué tenemos para hoy? Primero los, ¿cómo se llama esto que tú siempre nos señalas? Vamos a los avisos. Los avisos. Cuéntame los avisos. Hoy, las retenciones de asalariados, IR17, si usted hace retenciones, hoy hasta las 12 de la medianoche. Recuerden que es el día 10, pero si cae viernes, se mueve para el día 12. Para el próximo día laboral. Exactamente. El 15 tenemos los envíos de los ingresos y los gastos. Eso es del 606 y el 607. En especial, el 20 son los ITEBI, pero el mes de febrero hay una declaración super relativa, se podría decir, que es la declaración de los acogidos al régimen simplificado de tributación, que es los días 28 de febrero de cada año. Y también están las declaraciones de las personas acogidas o que se someten a la ley de gastos educativos, la única ley que devuelve a los contribuyentes a todos los ingresos. Recuerden que tienen que pagar impuestos sobre la renta para acogerse a esa ley. A los que me llaman, mira que el asunto del beneficio de la ley, si no paga impuestos sobre la renta, la ley no le permite hacer esto. Ahí está. Al respecto, Manuel, ya para marzo viene la declaración superada de la persona física y así sucesivamente. Pero hoy quiero darle, habíamos dado una intro en la válvula de escape de un aviso que emitió la Dirección General de Impuestos Internos, específicamente al gremio de los médicos que fue que pujó para que esto todavía se mantenga aviso tras aviso. Ya tiene un par de años avisándolo y quiero hablar al respecto de esto. Y es el aviso número 0422, perdón, de la aplicación de la norma 0422. Cuando se emite el reglamento número 279-56, habla sobre el régimen simplificado de tributación y su aplicación de la metódica para el impuesto sobre la renta. Esta metodología al régimen simplificado de tributación, luego la DGI emite la norma 04-2022, que dice que le va a hacer modificaciones al reglamento de la aplicación de la ley para el régimen simplificado de tributación. En pocas palabras, el reglamento dice que se va a determinar por ingresos, específicamente a esa metódica, que aplicará un 40% de su ingreso y que el restante va a ser la base imponible, quiere decir un 60%. La renta, cuando emite la norma 04-2022, dice que los artículos 14 y 15 de la norma general 04-2022 sobre la incorporación de permanencia de exclusión y derecho para esto va a ser un ajuste cuando el régimen usted lo utilice, o más bien la aplicación usted lo utilice de manera parcial o total. Sucede que principalmente el gremio de los médicos vio esto afectado en sus intereses porque si yo no utilizo de manera total la base imponible para mi declaración, entonces esto me va a afectar en la misma. Pues la DGI, a conciencia de que ya el 28 de febrero toca la declaración para el régimen simplificado de tributación, emite el aviso en donde deja sin efecto lo aplicable al artículo 14 y número 15 de la norma general 04-22, que es la que introduce modificación a el reglamento de la aplicación del régimen simplificado de tributación, indicando que cuando no utilices totalmente o parcialmente el 40% de la base imponible para tu declaración, entonces el formulario va a ser un ajuste en ese sentido, el cual iba a afectar en este caso a la clase médica principalmente, que todos están acogidos al régimen simplificado de tributación y a los demás contribuyentes o profesionales liberales independientes que realizan una actividad económica y que se rigen por este régimen simplificado de tributación que utiliza la DGI para simplificar la vida de tributación de los contribuyentes. De manera que el aviso es una muy buena noticia en este caso para los que están trabajando bajo este régimen y recuerde que tiene hasta el 28 de febrero para hacer su declaración, aún está a tiempo, no puede llamar para ayudarle en su declaración y también la declaración de las personas que están acogidas a la ley 179-09, tenemos hasta el 28 de este mes para hacerlo. Hay un aclarándum, Manuel, que siempre me gusta resaltar y es que si tú eres una persona independiente, liberal, que tienes tu RNC de persona física, el beneficio de la ley 179-09 se aplica, es el 31 de marzo, no es ahora el 28 de febrero, aplicará para los asalariados simple y llanamente, muchas empresas inclusive hemos comentado anteriormente que le ayudan en esta declaración y se acogen a este beneficio. De manera que para todos los contribuyentes que van a hacer su declaración ahora el 28 de febrero, sépase que no va a aplicarse el artículo 14 ni el 15 de la norma 0422 y que el 28 de febrero, si usted no ha reportado su gasto educativo, tiene para hacerlo. Bueno, dándole un giro breve, Manuel, en ese sentido, quiero informar que las estadísticas en torno a la próxima elección, el próximo 18 de febrero, hablan por sí solas cuando usted, y eso quería preguntárselo a la persona que estuvo actualmente con nosotros, y es que la persona tiene que conocer o saber de propuestas que pueda leer el ciudadano que va a votar, a propósito de tu pregunta, Denise, cuándo se va a dirigir al voto en el régimen de la reviduría o síndico que se vaya a hacer. Yo decía que es importante que usted vaya, vea y conozca las informaciones que están colgadas en cada página de cada alcaldía para que usted sepa por dónde va la alcaldía actual y qué va a hacer en su próximo año de gestión. Ahí está, definitivamente, Impuestos en Impecable Radio. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia, hermano Franklin Vázquez, para cualquier consulta? Claro que sí, llámenos al 809-617-9560, Impuestos RD y algo más en todas las redes sociales. Si usted tiene una inquietud de impuestos, llamen a Franklin, 809-617-9560. ¿Qué de impuestos? ¡Ese sí sabe!